Ya he hablado en varias ocasiones del gran proyecto vinculado a la temática extraterrestre, falsa invasión alienígena y falso rescate alienígena, así como posibles amenazas procedentes del espacio, para provocar el miedo en la humanidad y crear el nuevo orden mundial, o más control sobre la humanidad. Este proyecto se llama Bluebeam y se trataría de escenificar una amenaza extraterrestre en el planeta creando el caos en la humanidad, o también la creación de la llegada de una raza extraterrestre pacífica que prometería ayudar a la humanidad, liberarnos de las guerras, de la contaminación, de las enfermedades y enseñarnos a evolucionar en todos los sentidos. Pero si cualquiera de estos dos escenarios se hicieran realidad, tened en cuenta que detrás estarían los controladores, todo para esclavizarnos aún más. Ellos colaboran con razas extraterrestres hostiles que nos mantienen en esta granja prisión, somos alimento para estas entidades, entre otras tantas cosas más. Pues bien, todo esto ya lo están preparando y a través de las redes sociales lo están propagando, con la ayuda de agentes pagados que se dedican a realizar vídeos virales, con imágenes de ordenador muy reales, como el vídeo de avistamiento de un ovni en forma de pirámide sobre el Pentágono. Estos agentes se encargan de realizar estos vídeos, además para quitar credibilidad a los vídeos reales del tema extraterrestre, o de cualquier otro relacionado con el mundo del misterio. A veces también utilizan la tecnología de hologramas para colocar imágenes en el cielo, para realizar experimentos sociológicos y estudiar el comportamiento de la gente. El vídeo publicado en diciembre en YouTube, que se hizo viral, muestra el plenario de la Asamblea General de la ONU. Comienza pidiendo que sean evitadas preguntas durante el discurso y exigiendo que todas las cámaras sean apagadas, porque está prohibida la grabación de lo que sucederá. La mujer va más allá. Quien viole las reglas y filtre el vídeo e información allí dada será denunciado. Hecha la introducción en un tono asertivo, se da la bienvenida a Aliyah Prokofyeva, una supuesta especialista en asuntos espaciales y extraterrestres. Pocos segundos después, comienza el discurso. De hecho, el anuncio es tanto fascinante como aterrador. La señora Aliyah dice que en diciembre de 2018, un objeto semejante a una pirámide apareció flotando sobre el Pentágono, en Washington. La nave, de forma piramidal, que flotaba sobre el Pentágono, medía unos 100 metros y fue avistada a una altitud de 500 metros. También dice que la NASA habría recibido datos enviados de tal Opegetto, y que al contrario de lo que muestran muchas películas, vienen en son de paz. A los 2 minutos y 28 segundos del vídeo, la lente de la cámara está tapada y el discurso interrumpido, como si el autor de la grabación tuviese miedo de ser atrapado y tuviera que sufrir las consecuencias por infringir las normas. Pero a la hora de verificar la historia, solo un hecho pasaría a la prueba del polígrafo. Y es quien habla. Aliyah existe, tiene 32 años, y es una visionaria del espacio, tanto que quiere crear la primera ciudad fuera de la Tierra. En las redes sociales de Aliyah es posible confirmar que colabora con la revista Forbes, y es consejera de un proyecto de la NASA. Sin embargo, es también en las redes sociales que se percibe que Aliyah no tiene información académica en el área de astronomía. Es graduada en Administración y Marketing de Moda. En las Naciones Unidas no hay registro de que esta mujer haya hecho ningún discurso en el plenario de la Asamblea General. Además, el vídeo en el que Aliyah aparece fue manipulado, a partir de otro verdadero del presidente de Turquía, grabado en septiembre de 2018, durante una intervención en la ONU. El descubrimiento fue hecho por Scott Brando, un experto en detectar fakes relacionados con el fenómeno extraterrestre. Colocando el vídeo de Aliyah y de Endorgan lado a lado, es posible percibir que nada en el escenario cambia, ni personas ni objetos. El fake puede haber sido ejecutado con una tecnología llamada Chroma Key, usada muchas veces en televisión, y que consiste en grabar, por ejemplo, una persona sobre un escenario verde o azul, en tonalidades intensas, y luego cambiar ese escenario por otro virtual. Si se ha ejecutado de esta manera, Aliyah tiene que obligatoriamente estar involucrada en el esquema fraudulento, ya que tuvo que grabar el discurso. Paralelamente, existe la posibilidad de que Aliyah haya sido víctima de una tecnología que pone la cara de una persona en otros vídeos. La hipótesis es menos probable, teniendo en cuenta que la manipulación es bastante buena. En cuanto al hecho de que las imágenes captadas parecieran de un amateur, también es resultado de la manipulación de la grabación verdadera, captada por cámaras profesionales. El usuario que publicó este vídeo garantiza no ser el verdadero autor, solo alguien que lo compartió. Tampoco hay registros de ningún avistamiento de un ovni en forma piramidal sobre el Pentágono, pero hubo un tiempo atrás una proyección holográfica de una pirámide en el cielo de la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, hecha por un artista y que podría haber dado apertura para tal creencia. Así que, de que ha empezado el contacto extraterrestre, nada. Todo es un montaje de los controladores. No penséis en que van a venir alienígenas positivos a salvarnos, ya que esa no es la manera. Cada uno debe liberarse individualmente. Además, si lo hicieran, estarían rompiendo el libre albedrío de las razas en proceso evolutivo, ya que hay muchos humanos que están bien tal como están y no piden ninguna intervención alienígena. Aquí son los oscuros quienes merodean y controlan el planeta. Además, los extraterrestres que digan que van a contactar con los dirigentes del planeta, con los políticos, no son de los positivos, no son de los buenos, porque ya se sabe que los políticos, reyes, quienes están en lo alto de la pirámide de control, están colaborando con estas entidades extraterrestres controladoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!